El pueblo de tu voz sin áfrica, mi lloró la suya amara Y son a dos, canto, no va a ver, es el simbilo siempre Que te sigo, pero, en su antarica, va por el bosco la quinta es barro Mi lloró la cinta es barro, mi lloró la pericolía Vení solo con un picazo, por la fila de tu palacio Abri un poco de joya, vení a vivir y vivir y voy